La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la Sedatu, va a destinar 77 millones de pesos para intervenir el Zócalo de la ciudad de Puebla. Este recurso es federal. Sin embargo, hoy el gobernador del estado señaló que por ahora no se puede llevar a cabo ninguna obra, ya que Puebla se encuentra justamente en una condición de alerta máxima por contagios de COVID. El dinero federal estará garantizado y el ayuntamiento deberá esperar a que baje el riesgo y que no puede tomar decisiones. Un ayuntamiento por encima de las del estado celebró que en Puebla exista inversión federal, pero reafirmó que por el momento todavía hay que guardar prudencia para evitar un tema de riesgo sanitario.